Estos son los principales títulos del diario ABC Color de hoy viernes 29 de enero de 2010. Maniobra de Lugo para dividir aún más al PLRA. Se confirmó la destitución de Carlos Mateo como director de Itaipú y en su reemplazo fue nombrado Gustavo Codas. En Yacineta, Carlos Cardoso fue reemplazado por Elba Recalde. Veteranos deberían cobrar 10% del bingo. Cabañas mejora y retornan esperanzas de recuperación. Dictaminan que ESAP subió tarifa solapada e ilegalmente. Ministerio de Agricultura y Ganadería no quiere salpicarse con el caso Teixeira. Fiscalía pide acción política para atraer a Arrón y Martí. Habrá bonos del tesoro en la bolsa de Asunción. En el plano político, la Fiscalía cree que la opción para extraditar a Arrón y Martí es política. Presidente nombra a un hombre de izquierda en la Itaipú binacional, Gustavo Codas. Y en la página 14, podrá leer el editorial que titula Una OEA ciega, sorda y muda ante los atropellos a la libertad de prensa en la región. Y en el plano económico, asentamiento en Teixeira no dará solución al país, según Enzo Cardoso. Por primera vez, convertirán bonos del tesoro en producto bursátil. Y en deportes, pasaron las 72 horas y hay esperanzas. La fe y la esperanza no decaen en torno a la delicada situación en que se encuentra el futbolista compatriota Salvador Cabañas en México, donde fue víctima de un cobarde atentado el lunes pasado. Acompañan la edición de hoy el suplemento Weekend, Salud Familiar, El Centinela y un especial de McDonald's.